...comendazas de compadre, el compadre del alma, el marco, el padre de los oídos de México. Señoras y señores, ¿qué fue su cartel completo? La presencia del sonido de Joker. La presencia de los hermanos Carlos Iscomún y Canadá. La presencia del sonido de Alex. La presencia del sonido de Chonarix. Y la presencia del circuito del disparate de los sonidos de México. Queremos iniciar el especial de este canal público que nos acompaña aquí en el barrio de San Agustín y en especial para la gente de Alcayán del barrio de Chonaracán, la gente de la Nuestra Escosa. La organizó la pista de González. Producción del castillo ya presente. Para mi compadre Penuso. Mi compadre Grimacro. Se queda que se encuentre. Sí. 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 de la placa en esta gran ocasión Libertad de la Pinta ¡Vamos! 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 porque aquí es cuando comienza abrirse la rueda llegó mi compadre Ácel Ochoa y la gente de tierra de radio y el dice, dice, dice dice ahí va llegó mi compadre y se le cuenta aquí a Emma llegó mi compadre el chilo de la esquina ahí va llegó mi compadre trabaja bonito con el chilo dice, 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 dice dice eso llegó mi compadre el carajo de la guapa llenaron los perros viejos con una pinche delincuencia ahí va libertad así sabrosito, bensito, dice, dice que dice que con organización fresco ese dolor la amiga la amiga de aquí el hombre subió una vacuna criminal con la guapa chifre y siempre para siempre y un parácter fioso no se ve vaya con esa boca la organización pollos locos dice, 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 dice dice, dice vina 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 y vina vina y vina el dunco va la por y no y francis torres y son las rojas son las rojas de la huerta mucho trabajo que bonito trabajo para el canal libro y la banda de corralitos, una colonia como nada agarra la que se va dice, 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 me dice agarra la que se va dice, 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 dice ¡Gracias!